¿Se acuerda el recuento que hicimos ayer de violencia el fin de semana? Lo que sucedió en Michoacán, en Jalisco, en Zacatecas, en Veracruz, la emboscada al militar, las matanzas, bueno, lo que estamos diciendo hoy de Chimalhuacán. Ahora, el presidente no anda en eso. ¿De qué quiere hablar López Obrador? Pues de García Luna. Va a tener una sección todos los días en su mañanera sobre el juicio a García Luna. Seguramente esta sección va a resolver la violencia en México. Seguramente va a mejorar el abasto de medicinas, que sigue habiendo ese abasto de medicinas. Seguro esto va a hacer que vayan más aviones al aeropuerto, que no sirve para nada. Ya sabe, anda buscando distractores flagrantemente. ¡Ay, que es importante lo de García Luna! Sí, sí, es muy importante. Pero López Obrador, en nuestra cara, en nuestras narices, lo está usando como pretexto para no rendir cuentas él sobre la situación de violencia que él está generando con sus pésimas políticas para acabar con la inseguridad en México.